Bueno Belén, después de 5 horas, hay que hablar que fue una negociación dura. Estamos hablando que a partir de las 15 horas más o menos comenzó esta reunión virtual donde estaban presentes los empresarios, los referentes gremiales, estaba el Estado, donde bueno, parecía que iba a haber una especie de acuerdo, una cercanía de las partes. Hubo dos cuartos intermedios durante la tarde, es decir, durante estas 5 horas se tuvo que tomar recesos para bueno, negociar cada uno del sector, ver qué ponía sobre la mesa y cómo se ajustaban estas medidas que tenían que ver con un reajuste paritario, nada más y nada menos que esto, que es lo más importante para un trabajador, el reajuste salarial. Bueno, después de una larga negociación en donde pudimos hablar con el referente local, Sergio Copelo, se llegó a una conciliación obligatoria. Fue el propio vocero de UTA a nivel nacional quien envió un comunicado y donde también en las partes del interior se les notificó de que se iba a acatar esta conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Empleo a nivel nacional, en donde por 5 días se acata esta conciliación, en donde las partes vuelven a, si se quiere, poner un manto de tranquilidad en el sentido de volver a sentarse dentro de 5 días a negociar esto que tiene que ver con un ajuste salarial. El principal conflicto, Belén, en esto es que se sigue buscando que se reajuste y que se equiparen los salarios de lo que son los trabajadores del volante, del interior del país con los de AMBA, que hay una diferencia abismal y que es esto lo que principalmente UTA está reclamando. Bueno, dictada la conciliación obligatoria, se acató, a diferencia, ustedes recordarán, de la semana pasada en donde, bueno, a nivel interior no se había acatado, en algunas provincias sí, en otras no, se llevó la medida de fuerza, después se levantó en el medio la medida de fuerza, bueno, ahora finalmente se acata de manera unánime por 5 días. Pero con algunos detalles que, si te parece, Belén, lo compartimos a través de la voz de Sergio Copelli. Por supuesto. Sí, el Ministerio, haciendo uso de los resortes legales que puede usar, extendió la conciliación obligatoria unos días más. ¿Esto significa que no hay medida de fuerza, Sergio? Esto significa que nos hemos obligado a acatar la conciliación obligatoria y la medida que está anunciada será suspendida por el momento. Sergio, ¿por cuántos días la conciliación? Mira, están terminando de firmar, creo, algo de 5 días. Igual que Tucumán, Tucumán te iba a conocer de 5 días. Sí, yo no sé qué ha hecho transicional, yo lo que quiero, ustedes hace un par de horas largas que están, la gente también está apurada, más que nada decirle que mañana hay transporte y después los detalles se los quiero dar a los compañeros delegados antes que... Sergio, ¿por qué no se pudo llegar a un acuerdo con esto que vienen discutiendo en lo que tiene que ver justamente con el reajuste salarial que sí en su momento se dio a Buenos Aires y no al interior? La historia de siempre. El empresario necesita más subsidios, dice no tener dinero, los subsidios para una parte del país son mucho más que para el resto y nos encontramos siempre en la misma situación. ¿Está crujiendo el transporte en la ciudad de Rosario? No sé si cruje. Si no nos van a dar a la paritaria, sí lo vamos a crujir ellos, vayate tranquilo. ¿Hay diferencia puede haber de acá 5 días, Sergio? La vez pasada sucedió lo mismo, siguen discutiendo lo mismo, siguen pidiendo el reajuste, no son escuchados, se vuelve a pedir esta conciliación por parte del gobierno? Sí, cuando una paritaria nacional tiene estos recovecos legales y cuando está la actividad encerrada en el otorgamiento de subsidios, si bien uno pide paritaria sabe la importancia de los subsidios, tanto nacionales, provinciales y municipales. La Nación anunció que iba a incrementarlo, lo ha hecho, no lo alcanza, la provincia aprovecha de decir que no estuvo presente y la municipalidad guardando el acuerdo. ¿O sea que el principal conflicto se desataría si habría mayor subsidios porque la parte patronal estaría, si se quiere, un poco más flexible a la hora del acuerdo salarial? Sí. Sí, el sector empresario nunca le alcanza. Tampoco nunca deja las líneas. Pero nosotros lo que volvemos a reiterar, el pedido de incremento salarial se lo hacemos al empresario. ¿Por qué la provincia no estuvo presente? No estuvo presente, le lo deberían responder ellos. ¿Tienen algún argumento sólido? ¿Entienden que no tienen partida, no hay voluntad política? No, no, seguramente en estos días se van a comunicar, pero hoy no estuvo presente. ¿Hay esperanza para dentro de cinco días de que esto se llegue a un acuerdo o va a recrudecerse cada vez más la medida de 72 o puede llegar a extender más? Tuvimos esperanza en el 2020, imagínate ahora. Cuando todo parecía que nos quedábamos todos sin trabajo, tuvimos esperanza. Cuatro días más, cinco días más, no hemos perdido nada todavía. Yo sé de contento de los compañeros y nosotros también lo estamos. No es grato para nosotros acatar una conciliación obligatoria, lanzar una medida y después de tenerla que llevar para atrás. Pero lo vamos a sacar adelante, sacamos todo unido, como siempre. ¿En estos días va a pedir una reunión con el gobierno provincial para poder un poco acercar las partes, a ver si hay posibilidad de que se llegue a un acuerdo previo a los cinco días? No, no, yo quiero primero que se firme la paritaria en nivel nacional y después sabremos que los empresarios son los responsables. Pan para hoy, hambre para mañana, porque hay que ver, bueno, Ceci, qué es lo que pasa justamente Martín en los próximos cinco días. Lo urgente, lo indispensable, Ceci, es mencionar que de momento no hay medida de fuerza, había muchísima incertidumbre, infinidad de consultas a nuestras líneas de contacto con los vecinos para saber, porque mucha gente sale esta noche a trabajar y tiene que volver mañana. Y esto indudablemente generaba un cambio de estrategia en la movilidad familiar. Sí, sí, totalmente. Bueno, está descartada la medida de fuerza. Bien lo dijo el secretario general de UTA a nivel local, en donde, bueno, la medida de fuerza está descartada por ahora, porque la medida de conciliación obligatoria son por cinco días. Y dejó bien claro, hay voluntad hasta un punto, porque el gobierno nacional anticipó de que iba a haber un incremento en los subsidios que respecta a lo que aporta al transporte público de pasajeros. No alcanza. La provincia brilló por la ausencia. No explicaron los motivos de por qué no estuvieron presentes en esta mesa de negociación. Y el municipio prácticamente se mantuvo, si se quiere, al margen. Es decir, son tres patas claves. La cuarta es la gremial, en donde todavía no se podría decir de que hay un acercamiento positivo. Vamos a ver qué pasa dentro de estos cinco días. Las medidas se pueden ir recrudeciendo, porque, claro, lo que se pasa, lo que sucede acá es que si no se llega al acuerdo que se está solicitando a nivel nacional, dijeron, el salario no se negocia. Estamos pidiendo porque se equipara el salario de los trabajadores del volante en el interior del país. Pasado este plazo, no vamos a volver a sentar, pero es necesario que haya mayores subsidios y que la patronal también ponga de lo suyo para que se pueda llegar al acuerdo. Ceci, estaríamos hablando de un piso de 150.000 pesos. Exacto, 150.000 pesos es el piso que tiene el chofer de Buenos Aires, de lo que es AMBA, y tienen también un extra, si se quiere, de 43.000 pesos, que es como un bono extraordinario, que también se está solicitando, donde se está pidiendo equiparar este salario básico que tendrían los trabajadores de Buenos Aires y no así del interior del país. Es a eso donde quieren llegar, lógicamente, con estas mesas de negociación.